Estamos con Santi Ballester, concejal del PP. Bueno, por fin podemos volver casi a la normalidad y por fin vuelven los milagros de San Vicente. Pues como tú bien has dicho, ya volvemos a la normalidad y la verdad es que apetecía volver aquí a la sede de la ONCE a ver los milagros y yo estuve la última vez que se pudieron celebrar y bueno, me han dejado sorprendido. Es una lástima que ahora haya un salto de edad, pero bueno, sabemos que está permitido por el jurado este pequeño lapsus, pero me ha encantado como lo ha hecho el Tosal, el hijo de Javi Domènech ha sido un crack y yo creo que está asegurada la próxima generación dentro del Tosal porque he visto por ahí un par de chavales que lo hacían fantásticamente bien. El Tosal siempre ha tenido muy buena cantera y bueno, ahora hay que ver cómo se reestructura cada altar después de este parón, que ahí hay un poquito de eso, pero bueno, con la ayuda del par de Vicente seguro que lo iremos sacando adelante. Seguro que sí, que no se pierda esta tradición y que continúen habiendo muchos más miracles aquí durante muchísimos años más, que lo mantengamos, que es lo importante. Yo creo que después del pistoletazo de salida de las fallas, ahora ya van todos detrás. Ya creo que dimos un ejemplo en su momento de poder hacer las cosas y que ahora va a servir para que ya todo el mundo por lo menos sepa las medidas y por lo menos vayan ya en Valencia, ya no vamos a parar, Corpus, la Virgen, etcétera, 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 y en el resto de España pues igual. Yo creo que sí, se terminaron las fallas bien, se demostró, se ha hecho la Semana Santa Marinera, ha salido muy bien y se ha demostrado, San Vicente, ahora el Corpus, en fin. Ya no paramos. No paramos. Pues muchísimas gracias, Santi, por estar siempre con todas las manifestaciones culturales, con todas las tradiciones valencianas. Es mi obligación. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Santi Ballester. La tarde de Tosán presenta a la Bantos Costés, el pare que va y descansa. El pare Vicent no deixa de treballar en la seva vida buscant el bé de tots. Una vida de plena dedicació al pròxim, en la que el seu mensaje evangelizador era la millor manera d'intentar reconduir els vicis instalats en la societat. En esta selección de scenes de diferents milagres, escríxos per la Gran Coetesa Valenciana, en Parc Cabrera i Sant Félix, per a l'altar del Tosán, poden vore, com el dominí valencià recorda abans de morir, alguns pasatges importants de la seva vida. Des de com li va dir a sa mare que la seva missió en la vida era la de ser relitjós, passant per a com va crear el col·legi imperial de xiquets òrfens, al vore com molts menuts no tenien on anar quan faltàvem els seus pares, fins a com s'enfrontava el mal allà on se presentava. Un frane compromès sempre en ajudar a tots, i sobretot, als més debits i necessitats. Un pare qui mai descansava. Oh, Senyor, oh, pareméu, que ets ja de l'amor l'anú, i el teus, que si os hi veu, que la llavarem m'aveu, que esta ánima tot en l'ú. Oh Señor, somos de esperanza, de la vida, de la piedad, y seguí en nuestra balanza, cada pasca de enseñanza, cada porca de verdad. Oh Señor, somos de esperanza, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, y una energía, solo un ser que no os confía, per tornar a los fina flores. Oh Señor, somos de esperanza, de la vida, 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 pessoas enfermeras Once again, aydanos, enfer الح民 en la igra, de los Statutores, y se looriez selfless, hoy más de ch 60 years, el corazón para el corazón de estos� RecКАretos, Gracias por ver el video. Gracias. 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 que en vos confía, gracia otorgueu perdón, tornante esta nida el día. Recorde aquellos hermanos separados por malas artes, al que ningunaren piad, y poder entregoarse, que también es para un trabajo, pedir a las personas y amarse en todo amor, a pesar de las circunstancias. ¡Toma el chico! ¡Marieta! ¡Oye, don Chico, ¿con qué robes? ¿Estás bien? ¡Mira que robes, preste des desván posar! ¡Y tenemos desbuchaques, pero guarda nuestra estrella! ¡Ay, doctoré! ¡Incantela que te canteyes morar! ¡Con qué tiras de falta! Me encontraba tan soleta, tan llun de tú y tan inquieta que sol volía morir. Todos los días demanaba que los padres por mí me pasaran y que al ser se me portaran a ver antes de patir. Ningún puede perderse una idea de lo que es una vida sin seres, sin suicidas, sin estima ni con sol. ¡Que te miren y expresen cuando alguna ya te acostes! ¡Que obtengues sol por respuestas una espelta o un pudor! ¡Pero eso le ha dado una angoixa que no te parez ni sostre! ¡Sensí un amigo, ¡sensí un rostre! ¡Que es mostrará la madre en mí! ¡Que es sentir tan desgraciada, tan curada en un aspecte, que vendría que un 5.000 insectes tindría un mejor destino! ¡Pero, maniñita! ¡Si a los padres les demandan esa ayuda, no hay la vida que no muda, pero no está en el ser, esta vez en Mago Chaca. ¡Cuidante tú! ¡Compertota! ¡Que ninguna ayuda espota en este monje y cruel! ¡Cofaled! ¡Cofaled! ¡Queda de lado! ¡Necesites a 10 claves y la voz de los 3 pares! ¡Te ayude el cierto tesoro! ¡Pero, y tú! ¡No hay prestiges! ¡No trabajaste en mis predes! Yo soy tu y que ni te quedes, no penses en la mano. Lo fareé, gracias. Mil gracias. No sé, estará la pausa. Pues la tiene que hacer pausa en la seua abominación. Por ser más, ti, mi hijeta. Penseu en el grupo de directos. Pulsarse en los tres trayectos. Pulsarse en vos y en mí. Es per eso que pensaba, en per un tonto acondida, pero a miñora esa luna educándose en la fe. Unas colandotches orpes, ponen billetes o billetes, probar en esa buen metes. ¡Ay, travesé! No podría hacer un prodigio, y del insalía ni el trigio, mirar también algo en el tema. Incluso, no pudo olvidarte, de curar en esa demencia. No pudo ayudar. No pudo ayudar. de mi se junta, dejando el ser más claro. Pues la historia, lluvia junta, que una decisión conjunta, para mi madre y bon ya. A los sinocentes venidos, Fra Vicente se acovila, donando a los chiquets perduts, un lloc on ser benvinguts dins d'una mirada tranquila. Dulcificando-le de les sentencias més acres, infronte este acotiment davant d'estabonatxe el més gran dels seus milagres. Dos mans que han protegit els seus fills de tot horror. Un cor, llunç o l'espírit, que al señor Arenacic, i a València i a Dona Flora. Un cor, llunc o l'espírit, ¿no? ¿No vien? No vien que res vi queda, no sé pel El Seu Espírit, creíme lo vuestro besol, que ya está a prou del Seu Fri. Y si vos me permeteu, fernos un último pregat. Feliz sería este padre, los más felices son los espais. Solo prefiero implorar vos, pero en la patria vio la llum. Oh, pobre Valencia meua, qué triste queda y qué llum. Más olvidaré en el cielo y esta oración va a ver ella. Pero sentí una pareja, pero sentí una pareja. De un ser y asimiléa. El Seu Espírit, creíme lo vuestro besol. 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 y que el peón desconfortará que el son amor y piedad y es que le hagan saber que el diablo es enganyoso y que se puede disfrazar que no es una ficción ahora pues que ya lo sabeu pues no van a ser paul que se ve en esta ficción ahora vamos a la casa y en fe de publicidad así que huyudeu la plaza y no nos vamos a la plaza y acá va yo quería preguntar preguntar, pero de gaita que no te quedas bien claro que le deus criar a plaza si veus que tengo una vuelta si, 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 de sobre cual es llenador cloreta huyudeu que en chingua de cobra saca van a maniobra y la clava que era atreta empecé a preguntar a praguese de un desfé no se le dio con estar así que dixelo estar ya no iba a ser del ser pero que problema ni en preguntar más hermana así el que no corre es bona en espal preguntes babes y a tres y en la perona como si fuera una vidriora pero hubiera bien rebaves si, no ha empezado a preguntar segun que es una chorada y soy muy que no me gusta de isa que alguien se me asunta que este no está ten chorada espero con eches males con toques y sus seis se proben para los ensales para que un febrero soles males y que no lo sabráis. Los males de la violencia, lo que nos oprimió por, sino un dulce de la conciencia, el saber de la apariencia, de que es ángel de la por. ¡Tocadena! ¡Qué coentón! Se habrá que las tres cansadas del discurso. ¡Ay! ¿Puedes explicar qué mejor? ¿Qué dice tan preocupada? Lo que nuestra hermana cita en tan rebusca el lenguaje es si timor y la cita siempre se engañita o fa que es un personaje. El maligno es enganyoso. Si se barata y paspecha, le lengueta virtuoso, el mecho y aculós o en una velleta lletja. Incluso Santa Margarita. Mira que estén segurant. Ningú en una brandita. No és una forma inaudita. Puixer a un dragón xagant. ¿Uns queda prou aclarit? Sí, ja està clar. El ningú ens ha dit que tot pot fer-nos sentir. I no s'han de descombrar. Exactament. És ixina. I ara ja aneu-vos amb el pau. Espereu! No sóc idóna profina. No ixina profina. Va! Sante molt de pau. Revisent! Revisent! Espereu! 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 ¿Qué tan padre? Ni me y te escucharás. Y ahora, en tu fianza fíjate, ¿has pecado de alguna forma? ¿Has hecho un chica que no más? ¿Es la pena que te ella? Siempre ni a qué no me hará, porque tengo unos perros de cerros. Ni más, si están los perros, de la muerte y de su vida. Ni más, si están los perros, de la muerte y de su vida. Y cuando estaba yo grabando en el sistema feliz, no sé si pero un descubrimiento, que me insta el diablo apremiando, y se adrimaba a la oreja, y como uno de él copía, para irse que se le diría, ¡mata, maca esa bella! Y que lo sabe de un momento, con cierta yo demanaba, el timón y tan chillaba, que le sentí claramente, ¡coca de vibra! Me día, con la vida part de bruixa, y semblant marxigorruixa, ha fet que perda la vida. Más voy dejar claro muy, que el jove que maltrataba, en los sueños no encestaba, imbuíte por el inframón. Y mientras que a Trencacoy y el diablo el veía actuar, no lo he podido alertar, porque mataba ya Trencoy. Trencoy, no sé culpable de lo que me ha conseguido, sino que era por seguir, y no ha sido un responsable. Y si no declaré al paz, que no es él el que me amó, que la infamia de esta suerte corresponde a Satanás. Y no es que no se le chuche, el señor ni per la chen, es aixina. Exactamente, que ningú pasa le chuche. ¡Trencoy, no sé culpable de lo que me ha conseguido, pero no se le chuche. Que la troma voluntad se tornará la realidad. No partíes que es mi estiqueta. Que en la terra universal, ningú chuche a este chope. Pues tal, como ya hay en mover, ha seguido el diablo bien. Ahora que yo veía del puro, que involucrada con la consciencia, que el señor y esa presencia podría poder hacer. Pues que tu no siga clau, para probar el camino. Que Dios, si va a decir, para conseguir la paz. Que Dios, si va a decir, para conseguir la paz. De la sede del buro. Porque si no, no se explica lo que todo se le bonica, yo me encabé de temor delío. ¿No has hecho el ser más o recordes? Entre unos vayanys discordes, recordo irte a ver. Pero no los mismos compáren. Y mejor es que los compáren, al de mí, xarca de malgat. Pues todos y me, troma, veía, entre la plena torreía, da buena y millotinada. Pero yo me lo episode el diablo. Y no soy responsable, ni la causa del remont. y no vaya a la paridad ni llevaría la vida. Está bien, tranquilo. ¿De acuerdo? No me disto sin calma. Lo que ha hecho es no la palma. No le daré más eso. El teu filho está ahí, mira. Es todo mentira, no me ha dado nada de mujer. Yo he de guardar el testimonio y si he dado el testimonio al mateixos para el guerrero, voy a dictar la conciencia. La cosa en buscar los consejos. La de vosotros, hermanos, que la sospita nos plantea en vosotros, ni siga vuestros caminos. El que es parte hable siempre es mil y miserable para alcanzar un colegio. En este caso, es encara que de una manera clara han rebrado a su hijo de Dios. A mí la ha llevado a vida. A un lado de mi alegría, de todos a que te iré. En disfraçable conciencia, han puido la pres violencia en el carnet de ser mar. Mostrando como culpable, cuando era un cos maleable, guiado por la su mamá. A mí la veía, cuando estaba llorando, que era el sistema feliz. No sé si preguntes tú, que vista el diablo al niño, que se arrimaba a la oreja, como un hombre alcobría. Para dicen que ahí se diría, ¡Mata! ¡Mata, Isabelga! El botán no es inculpable de lo que más sucedió, sino que era poseído. No ha sido responsable. Pero si no declaré al paz, no es él el que va a morir. La infamia de esta zona es por la sataná. ¡Jú! 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 Les dos pujadas no es falaxias, que han generado esta desalaxia como a todos hay mañana, como en algo así se crees, se da, en sang rotu, tantas veces, como en lea y en maldad. Y eso, es que no hay que ver por estar oídos a la vía que incita a causar dolor. Les veus es gotcha ventura, es paula de la vía pura y, sobretot, es amor. Por los hermanos, por la gente, un dios segund del mal desdís, el poder de lo perdés sobre personas humildes. He visto la ira feta tuya y un patí del seu arraig, he visto caminar la vida sense clemens y olvidar. Es por eso que la neta de uno está enfrontal al diable, detectar la seua rabia per a no tornar a caure. Es por eso que no es sol y esa malicia a la que he oído estar atentos. Los efectos lo dejen, a quin pitjor y de feo. El primer es la supernia, que no me'n torna robant, y que se ve de ser derrotar, con todo de la humildad. El segundo es la avaricia, chermana de la misión. El segundo es el que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar. El segundo es el que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar. El segundo es el que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar. El segundo es el que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar. El segundo es el que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar. El segundo es el que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar. El segundo es el que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar. El segundo es el que se ve de ser derrotar, que se ve de ser derrotar. Y si te pongo despilir, sentí-lo apagando a ser, os digo, presento así, tal como modificareu, dediqueu-lo y pulsareu, un momento para dejar que obteniu su bendición. ¡Cállate nuestro, que estás en el cielo! ¡Santificando el cielo del cielo, y manos al cielo del cielo, y nos pasan a la gloria de la tierra, en el cielo, y nos pasan a la gloria de la tierra. Gracias. 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 ¡San Vicente! ¡San Vicente! ¡San Vicente! ¡Daniel Vicente! ¡Dominion y Semperio! Bueno, pues estamos con Dani Domènech, que es San Vicente del Altar del Tosal, que lo ha abordado, chaval. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, supongo que muy contento de, por fin, poder estar en el escenario otra vez y representar un milagro de San Vicente. Claro, porque antes de la pandemia era mi último año y yo quería despedirme por todo lo alto y la verdad es que muy orgulloso de todos, de todos, la verdad. Bueno, recordamos que el último año antes de la pandemia fuiste San Vicente execuo, por decirlo así, porque leí dos San Vicentes en escena, pero este año ya ha sido titular indiscutible. Sí, el último año que se pudo hacer fui junto a Ángel también, él era San Vicente joven y él era San Vicente viejo y este año, por suerte, ya soy, como te ha dicho, el titular, viejo y joven. Bueno, y veo que en el Tosal seguís con la tradición de haceros la semitonsura, ¿no? Sí, bueno, la tonsura de San Vicente y eso viene ya de muchos años en el altar y de, como mi familia es muy vecentina, pues yo lo siento mucho y he querido hacerme la tonsura. Oye, cuéntame, esto no sale así como así, esto lleva mucho ensayo. Sí, bueno, este año un poco menos porque no sabíamos si íbamos a hacer o no por el tema de la pandemia, pero tampoco te creas mucho ensayo, pero sí que hemos ensayado y lo hemos repetido y repetido, pero al final ha salido bien y muy orgulloso. ¿Y me dices que ya este es tu año, tu despedida? Sí, es mi despedida ya porque tengo ya 10 y, claro, voy a cumplir 16 y ya, este, es una excepción ya este año. Muy bien, y supongo que con ganas de ir al altar del Tosal y representarlo allí en el altar. Claro, lo importante es hacerlo allí delante de la imagen de San Vicente para que él se sienta orgulloso como lo sentimos nosotros. Pues enhorabuena y a disfrutar. Muchas gracias igualmente. Gracias. Juanfran Barberá, director del cuadro artístico del milacre del altar del Tosal. En primer lugar, enhorabuena, creo que habéis rayado a un nivel altísimo. Bueno, los niños lo han hecho muy bien y es de lo que se trataba, que después de dos años en el dique seco, pues retomar la actividad vicentina y retomar la actividad de los altares con los niños sobre todo, era muy importante. Estoy súper contento, pero bueno, ya lo estaba ayer cuando hicimos el último ensayo y vale la pena, ¿no?, por estos ratitos, todo el esfuerzo que hacen ellos y los padres sobre todo. ¿Qué ganas teníamos? Muchas, no te lo puedes ni imaginar. Yo pasaba los años y este año no hay, ¿no?, y este año no hay, ¿no? Bueno, pues ya veremos lo que queda, ¿no?, porque, claro, los niños crecen, nosotros también, pero los niños crecen y, bueno, pues ha sido todo un orgullo poder dirigir a estos nueve niños que lo han puesto todo, lo han dado todo y ahí ha quedado. Y ahora hay que reinventarse un poquito porque muchos pasan de edad y hay que buscar nanos nuevos y hay que empezar a trabajar ya para el año que viene. Así es, de hecho, la prueba la tienes con el concurso, el último concurso antes de la pandemia eran 14 altares los que se presentaron, este año se presentan nueve, de los nueve, pues hay casos como el nuestro que muchos niños ya no van a salir el año que viene porque hemos tenido esa bula que han concedido a los niños que en época pandémica tenían 14 años y va a ser, pues lo que tú dices, reinventarse, pues como hacía San Vicente, reconquistando almas y no queda otra. Bueno, y también todo esto que se ha visto en el escenario es fruto de un trabajo, un trabajo que no es fácil y que son muchos días de ensayo. Cuéntanos un poquito, desde que se plantea hacer un milagro hasta este momento de hoy, todo lo que sucede. Si quieres, yo os voy a contar la verdad, no teníamos milagro, Amadeo, no teníamos milagro y después de fallas, el presidente de mi altar, Juanfran, algo hay que hacer, digo ya, pero es que si no hay niños no podemos hacer milagro, reunimos a los niños, teníamos un milagro en el que salían 18 personajes, nos quedamos en nueve, pues con eso es con lo que vamos. Cinco ensayos hemos hecho, pero han puesto muchísimo de su parte, claro, también es que al ser un poquito más mayores, ellos también son más responsables y no es el repetir y el repetir y el repetir y bueno, ellos se han metido en el papel, se creen que están en una película y ya está, y así ha sido y la verdad es que estamos de verdad súper orgullosos, pero no solo del Tosal, Amadeo, de todos los altares que han participado, porque por muy bien o por muy mal que lo hagas, el mero hecho ya de presentarse para mí ya es un triunfo. Hablábamos ayer con la Honorable Clavariesa y con todos los directores que han pasado por estos micrófonos, de que lo conjurado dictaminará lo que dictamine, ¿no? Pero que el premio real es estar aquí. Yo este año haría un premio global, yo no daría primer premio ni segundo ni mejor niño, este año se lo merecen todos, porque como tú bien dices, el mero hecho de estar aquí representando la vida del Padre Vicente, representando unos colores que cada uno oye, que también tiene su rivalidad y representa su altar, pero sobre todo viviendo lo que es la historia de nuestra ciudad, de nuestro reino, pues también es muy importante y eso a través de los milagros, pues también forma parte de esa cultura valenciana. Y bueno, ya la sumo con muchas ganas de estar en la Plaza del Tosal y representarlo allí con todo el altar y con toda la gente que se acercará. A ver, que el concurso está muy bien y todo muy guay, pero tenemos unas ganas que llegue el domingo por la tarde y estar allí, hacer el milagro, disfrutar de la convivencia, sobre todo con los niños, con los padres, con la gente del altar y volver a subir a nuestro santo que ya toca, que después de dos años yo creo que... Porque hay que recordar que las fallas, Torres Fallero también, pues era otro rollo, ¿no? Era como más activo todo, más redes sociales, pero San Vicente es como que se había quedado un poquito en el limbo. Bueno, pues ahí está, que hemos vuelto con muchas ganas. El tornén famoso, pues en Tornat, pero además bien Tornat. Pues enhorabuena y a disfrutar de lo que nos queda. Muchísimas gracias, Amadeo. Y enhorabuena a Universe Fire, porque esto es una cuenta pendiente que tenía yo de poder, aunque fuese por Facebook Live, hacer los milagros y dar a conocer la cultura vicentina y daros la enhorabuena a vuestro editor, Sergio, y a todo vuestro equipo, porque, oye, aquí estáis dando el callo y eso hay que valorarlo y reconocerlo. Así que enhorabuena a vosotros también. Pues muchas gracias. De nada, hombre. Juan Fran Barberá, director del altar del Tosal. Juan Fran Barberá, director 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 del Tosal. ¡Gracias! 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 Pues, dimollis de limperta se nos pot aguantar. Com que me dijo el saldoret que si nos arriba a trobar, yo le revento los cervellos con la suya de la isa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué leí pasa? ¿Qué pareces que se le paga? ¿Qué ocurre a los inundados? Pues, como voy, pero ya es que ahora he se vingut a trobar. ¡Gracias! ¡Sempre me molan! ¡Que acaso me llevan ya! ¡Si por eso, retarán! ¡En polores le goticari! ¡En horres se me va el mal! ¡Pero es que estoy que bufe! ¡Ah! ¡En horres borral! ¡No sé si eres padre! ¡Shh! ¡No sé si eres padre! ¡Shh! ¡No sé si eres padre! ¡No sé si eres padre! ¡Shh! ¡Tranquil! ¡No sé si eres padre! ¡No digo el mal! ¡Pero digas que le pasa! ¡Pues si no va a reventar! ¡Si pasar! ¡No pasa res! ¡No es seguro que pasará! ¡Vamos diez! ¡Que cada volta que vengo per el tomantal! ¡Entre una vez que van a coñir les millores de la fila! ¡Y a eso yo no le aguante! ¡Mi demón al mes central! ¡A mí! ¡Al gran saloré! ¡Al alcalde de Dinán! ¡Que le gusten los tomates! ¡A eso sí que es creu de caray! ¡Ay! ¡Tenemos todo por sentir! ¡Y quién se le ha acabado aquí de hacer esa pena! ¡Qué tío! ¡Més animal! ¡Qué tío! 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 ¡Tío! ¡Ven a tu Coca-제 papá! ¡Es así que tú ven que ver pola! ¡Pero quito que me trae! ¡Cuál abajo es si tú y si usted se puede. ¡Ya lo tiene administrative danles de entrar al comandante! ¡Lo que más se puede volver, siempre lo vemos modulando! ¡Lo que más no piensa casarse, vamos a parecer el Clarka! ¿Casarme? ¡Yo! Pero yo le contesté a la capa, no me sigue letar! no han escutado en Canadá, que también puma a cabelar. Hombre, si usted volverá, la hizo poder bien matar. Yo son neta y morón raga, y de trayectoria, eis en plan. Y bonita, ya lo puedo ver. En tal, la respeta. Mireia, ¿qué te pone? Que siempre me van a buscar y salvo en su casa, y más en su casa. Para ella, ellos se entendimos que por dentro de la novedad. Contra chicas, ellos se te creen que todos pueden hablar. Pues acostéis y veremos el que pronto va a pasar. Que se devuelve una tinta, que se deben responsables, pero el Cosme y la Joana, abans que han venido a dar. La cosa está exigida, y el partido está arrancada, porque los chicos es molen más y son personas formadas. De la enlace. Por el Coll'dal. Sobrechamos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ay, Joana. No me voy. Ay, somos de cualquier acta. Ni me voy, tu santa. Ni santa. Ni santa. Hay que hacer, y esconderte nada más. Que feliz tío, a ver. Con, feliz santa. ¿Qué tomar de la sala? Mi nombre es Carabaza, miran tals enamorados. Ay, señor, si yo como era, perdí o en este parnal. Como es con el mar de mi guapo, y que la varilla es parte. Eika, es por estar de veré, y cosme, tan fiscal, y el donamos de verdad, un abrazo de la persona. Sabemos que un español, el amor de mi casa, es que si ya la desnudí, se la podrán ser su padre. Sí, estaría a los niños, y si en parte de la obra, se va a ser un amigo, se va a ser un amigo de la nuestra. ¿Qué la pared llena? 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 Pues sí, porque primero en el mar, ya le han pies caminando. Y el plato dicen que las pueden descansar. ¿Qué la pared llena? Y si pot ser, no les obligar, pero si lo miras el golpe. Ah, sí, pero, pues a la oportunidad de la tarjeta del golpe. Si, si, si plenca a la visión, te lo podríamos escoltar, pues la palabra divina nos podrá reconfrontar. ¿Qué la pared llena? ¿Qué la pared llena? ¿Qué la pared llena? ¿Qué la pared llena? Ahora estos son amigos, los dos pueden expresar el raímen más sincero de vuestra conciencia. Mare, padre, ha venido a un y padre que aceptar. Seguiremos el vuestro camino en total humildad. ¡Ay Dios mío! ¿Qué sé qué pasa? Para mío, la caridad, agaparemos vuestros brazos que no me pude echar. Tengo mis camiones con mortes y las fuerzas de mi mal. ¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdame! ¡No sé qué me está pasando! ¡Ayúdame! ¡Por una megua! ¡Que me tentó ser florear! ¡Y más con que te, espinotes! ¡Que por otro me dejas pasar! ¡Ay Dios mío! ¡Que no te incoches! ¡Que no puedo imaginar! ¡Volveme! ¡Volveme a casa! ¡Que solamente estoy llorando! ¡Gracias! 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 Fue el favor de callar que el padre Vicente Ferrer per a todos va a predicar y seguiu los sus consejos, no me dio fins a parar, poneu almón a los pobres y pa a las necesidades. Como voreu, yo estoy present, pero eso no lo he de menjar, aunque si voreu, en acabar con pilar, gustosamente estaré el que me lo he perdido. Para mí, cualquier cosa está, que soy muy conformado. Entra en sal, con sal y el sal. Después, un plato de sopa. Pero son pasos de llar, porque encargan mal el cost después de llar a su hermano. En acaban, cops pequeños. Més de nuevo tendrán. Y si acaso, unes crelletes. Permí de acompañar. Per cantar, unes copetes. Desde allí, si no el sal mal, si yo un poco me conforme, no voy a molestar. ¡Ay, Gonzalo, no quiero! ¡Siempre pensaste en pensar! ¡No te digas vueltas vueltas, vueltas, que la puta es un pecado! ¡Ay, no! ¡Perdoneu-me! ¡Taviseu, perdoneu! ¡Puixeu las mal! ¡Vos sabeu que costa mucho la mea debilidad! ¡Es greu en la tierra al mal! ¡De volver a lo servir! ¡No cobeis que venga a dir, señor Caprís y banal! ¡Perdoneu-me, por favor! ¡Vos su vestida es ante tal! ¡Y un pobre por y no otra muerte feliz! La antigua, viga, alza de terra, no con esa tecla, que llegada de lo que nació de la ciudad de Guajotán. Con la gente, la luz celestial del Vare sobre los atos cristal, de la verde más chistica, llameis germanos, de su padre. Cuando la anima está cansada de esa solitud profunda, más amedita abunda toda la vida pasada. Es troba desolada, que comets, luts i perduts, que es bojos no vistuts, que es descoberta la cascada. Con el cor, que ha malparat, es de ben en satisfeix, que es descobreix la pobresa, que és un malestar perdent. Sentint que és un despit fins a ser ben que s'inflama, que és un batejar esclama com la lava en el sobrí. Només hi ha solitud, quan ja tot es desvendura, una profunda amargura que se'ls va a desesperar. Quan tot es ja buidot, quan ja no res se'ns espera, la ment que se'ns espera afrontant en tanta profícia. Per el trabord de la culpa ha donat tot el teu cos, no tenim solució, un perdó, una disculpa. Quan un mateix ja s'inculpa, que els seus errors ja passats, ara vas a ben florats, ja que ningú té i desesculpa. Quan el futur és no res, quan el present és passat per un sentit torturat. L'ànima desesperada, que s'esculpés abocada, se sent tan sola i perduta, la dama més ajuda que la fi desasonada. A l'hora, penseu en Déu, ell és la ciutat precisa, per a l'ànima indecisa, que no és una solitud, que vence la solitud com a primera treguisa. Amad-lo i donar-li honor d'un desè i nostre que fer, per a ell nostre voler, que és el nostre valedor, que és el nostre valedor, que és nostre alore major, vos ho diu. Amad-lo i sem ferrer, el sermó ja s'ha acabat, que l'amor vos tenéis, en donde pare, del fin i de la gran experiència. Gràcies. 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 Tres años ya va a aparecer, tres años de los neustres de los años, tres años de angunia y llorar, pereza y castigo de Dios, tres años de lluita y dolor, pereza de la feina, tres años de dolor, viva, ayptené y arcomador. ¿Pero qué de un nuevo esta pena? ¿Est placing a niciarán? ¿Es ese que desde el serio envía esta dolenca condena? Párateos, per caridad, ayudeu me bote mani, a vosate es mi comano, a mi este corto curado. ¡Gracias! No, Cosme. No me deman, a mí estaré un mar al día Ferme feliz a un bolet, pero me es que me estará mal Ya, no soy una mujer, soy tan solo un trozo de carne De que les forces se van, pero me es que te tengo bien No desesperes, no, de manera de que no Pero hacemos decisión, que por Dios les ama Fíjate, no, sin vez que os nos doy por día Que son de la costa al día que vendrán los hombres De que los niños son un mes, han hecho unirse a mi presión Si les son a mi sentimiento A mi corte de conmigo, que se pase con la amnesia Y no albergarme Aplausos 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 Y el duro, no, pero al final. Es que estoy que tengo que ir a la clave, porque en este tren que va, una mitad de la rosada, ha habido una celda que no es a ninguna que se pueda cuidar. Es que los pobres llauraos siempre han vivido muy mal. Que si, hermano, la llavor, lo que es que están en los jornales, que si plomo, que si pasoro, y para de matar, es simple, que no chumple el fin de sangre. ¿Cómo no tiene que estar taler, aunque ahora que esté excelada? Uy, ahí está Pepe, pero mira que está en plan. Un poco procede, si voy, esto no es poco de margar. Además, que voy a ser la alcalde, la alcalde de Pinar, será el cacique del poble, y es bruto de venta. Pero es de colmo de noble, bondados y amineral. ¿Cuál sabor es comer? Pepe, ¿qué casita las sonetes? Así es un provee, cabida. Per culpa de los cachofos, que todos se mancherán. Ay, eso es que no me esté. Pues bien, pues bien, siempre trabajan. Y pensan que en la faena, tenen más descuidad. ¿Qué te les pasa? Muy depresa. ¿Qué es que las dos como un gato? Tornar y la trompa, chica. Es que me hayas a parar. No te diga a vueltes, vueltes, quiero que pese casar. Y vibra siempre como hará. ¿Quién va a ir y son de gracia? ¿Que usted que necesita? Ese a la hora caen tal. ¿Qué le te parí la droga? ¿Qué le vas anhobinar? ¿Qué te importe? No teской lor. ¿Y qué es ipad respirar? ¿Y qué te de aves traeta? Pase chance de cañar. ¿Y ahasle de la manena? ¿Pera sencilloowbalaj? ¿Que le diva? ¡Sala, miño! ¡Ginasi ando Coolstar! ¿Qué video para hablar de cosas? que no os pueden escoltar, pero la niña y pasar menos a la muda de la yard y que dieronle tres pies para poderlos cuidar. ¿No le parece, Pepe, que hay sol de lo más grande? ¿Y quién y yo, que esta dona me la portaron a la tarde? Mira. Más convencido. Después de molt pensar y mirar el abandono en el que me ves potestar, he pensado que lo mejor será que te pasa tarde. Es dolça y marmónica y una virtud ejemplar, valenta y trabajadora y leta no para hablar. Paren con una perillera y con la paz de la mano caminan en dos peníxos para el carrer de ella. y si a hubo esa crítica el pascal y donar, yo le reventa el cervell a la cuya de la hija. Pepe, no, si te gustó tal de tornar a educar y a eso de matrimonio es una cosa muy grande. Animo a contarle a todos la noche a visitar en la ciudad de Pesta en la ciudad de Pesta de Pesta ¡Aplausos! 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 ¡Vamos de vosas voltas! ¡Al padre Vicent Ferrer! ¡Tú les pides a acercar! ¿No sabías que tornara la Vicente a predicar? Sí, ya la caminera les iba a como descansar. Se va a tener la disculpa y acordarme a escondar. Se va a tener un de noves a este bombe de reina. En la hosta plena se nos va a precisar y se va a tener muchas disculpas y se va a tener muchas disculpas. Se nos va a retentir, el ser nos perdonado. Eso es nuestro Señor, el abogado de la vida. Vicente, ya la podría ser que se me hará fecha en la vida y el que se siente que van a tener más de un lugar. Hace años, en esta plaza, se le va a encontrar y se casan con él, con perdió de la mano. Ese hombre, es una mala diferencia. El hombre, no lo va a lograr y va a tratar de estarme. Y no le puse. La Vicente, ya no voy a casarme. Le impregue mi caridad. Pero la película empecé a un... que el hijo de la vida es que se me hará fecha. De manera que se me hará fecha en el favor, si la broteo al rededor, os se les va a encontrar. ¡Azálecer a su hermano! No sos sos de sonido, el nostre leo en su vida. No da fe, José Pirandos. Tu sección es grande, escogiendo la arena. No da la vida, no da la vida. No da la vida, no da la vida. Es amén. No da la vida, no da la vida. No da la vida, no da la vida. No da la vida, no da la vida. Ayudeu-me, por favor. Os pleno y pecaritado. Vos sou la voz del Señor y solo seis más ciudadanos. Dios, vamos a la patroa. Dejamos un miltat de confinamiento de Jesús. Es una patroa. Si me sentaré la vida, con tu la vayas pensado, con los más de sal, las serías pensado, de esta forma serías una pareja central. Hermanos, que venga el Señor, que venga el Señor. Dejamos un miltat de confinamiento de Jesús. Siguen Cosme y Joan, despide felicidad, que déjamos un besoción. Conseguen la verdad, con una silabación, que venga el ser salón. ¡Gracias! 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 Al part deこちら de la فa, amb la edició de Tanais de l'Eleور et el sentiment dels seus conemes ha representado el miracle la paralítica de dinar. Podemos agradecer a Norgaz Penat el su esfuerzo para organizar este concurso y a todos ustedes la su asistencia. El repartimiento por orden de la organización se utiliza en su web. Narrador Juanma Jiménez. Salva Orej, Javier Catalano. Carles, Luis Andréu. Toler, Rodrigo Márquez. Estés y Mireya, Sofía y Alba Gambila. Peceta, Rocío Catalán. Cosme, Carlos del Toro. Joana, Tecidia Uriol. Carmeta, Macarena Marco. Montidó, Alexandre Cabrero. Pecet, Pablo Dambina. José, David Marco. Ana, Ana Pimeno. Zareta, Emiliana Gómez. Aplausos. Aplausos. Canero, Alberto Schultz. Cende todo, Santiago Campila. Vespiu e Ricardo, Santiago Campila. Caracel, Pedro Atal. Muchas gracias a todos. 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 Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Creo que lo habéis hecho muy bien y que supongo que estarás contento de cómo lo han hecho los nanos. Bueno, yo creo, estoy contentísimo porque habían casi diez niños, que era la primera vez que salían en un milagro. Ha sido una experiencia increíble. Nos hemos divertido, creo que todos mucho. Los chiquillos han sido felices interpretándolo. era un milagro tradicional, más, digamos, con sus escenas cómicas, con sus sermones de San Vicente, sin mucha ornamentación. pero yo creo que los chiquillos lo han disfrutado, y sobre todo que se les ha ido quedando mucho la esencia de lo que buscamos en Ruzafa y en la tradición de los milagros. Hablamos de que habían 10 niños debutantes y un director debutante también, porque ya me has dicho que la experiencia ha sido sumamente positiva. La experiencia increíble, ya digo que me he divertido, lo hemos pasado muy bien, al final es una tradición familiar que me inculcó mi padre desde muy pequeñito, yo se me ha amado la fiesta de San Vicente, y poder transmitirle eso, y teniendo a mis hijos, a mis sobrinos, interpretando el milagro, pues es una sensación que ha sido para repetir. Qué ganas teníamos de poder por fin ver milagros, de poder por fin venir aquí a la 11 a ver a los nanos, y de que llegue ya ese fin de semana de San Vicente, que no nos llueva, por favor. No, no lloverá, no lloverá, pero sobre todo lo que queríamos era hasta ensayar sin mascarilla, porque la verdad es que la mascarilla lo que hacía es que muchos días se escondían sus vergüenzas detrás de ellas, ¿no? Pero vamos, bien, no, yo creo que al final pues todo ha vuelto a su normalidad, gracias a Dios hoy nos encontramos aquí celebrando de nuevo el concurso, y yo creo que, no sé, irradiamos todos un espíritu de felicidad porque estábamos con una necesidad de volver a encontrarnos, ¿no? Hemos ido hablando estos días que luego los jurados determinarán lo que dictaminen, ¿no? Pero que el verdadero triunfo era estar, era hacer el milagro y volver. Claro, porque al final, hombre, yo se lo he dicho a los chiquillos, es decir, que muchos de ellos estaban muy nerviosos, digo, mirad, aquí luego los jurados fallarán lo que tengan que fallar. El premio de Ruzafa es venir, es hacer un milagro, vosotros habéis dado todos y cada uno de vosotros lo mejor que teníais, con lo cual ya no podemos pedir más que tenga que ganar y no pasará absolutamente nada. Y de hecho, tenías que haber visto cuando ha salido el milagro anterior, a todos mis chiquillos, sin decirles absolutamente nada, se han puesto a aplaudirles y a darles la enhorabuena, ¿no? O sea que yo creo que es una muestra más de que ya no es cuestión de que gane, aquí gana la tradición, gana San Vicente, gana la fiesta, y esto es lo que hace que ganemos todos más adeptos a esta tradición vicentina, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias Vicente, y supongo que ya a empezar a pensar en el del año que viene. Vamos a disfrutar de este, vamos a disfrutar las fiestas y luego ya veremos. Sí, lo haremos, lo haremos, si Dios quiere lo prepararemos, lo prepararemos ya. Vicente de la Pila, director del milagro del altar de Ruzafa. Estamos con Kiko Catalán, presidente del Levante, pero en este caso miembro del altar de Ruzafa, y bueno, y tío de San Vicente. Tío de San Vicente y tío de otros niños del milagro y papá de dos niños del milagro. Bueno, qué importante es este mundo vicentino, qué ganas teníamos de volver a sentir, de ver a los nanos encima del escenario, de ver esos milagros y esperando ya ese fin de semana de San Vicente. Sí, la verdad es que han sido dos años de eterna espera, ¿no? Yo soy papá de uno de esos niños que incumple el año, porque tenía que salir Javi el último año, y bueno, y el San Vicente igual. Y la verdad es que han sido dos años de tensa espera, pero bueno, Dios ha querido que ya estemos aquí, que empecemos las fiestas ya, esta tarde tenemos el traslado, mañana nuestras paellas, el domingo la misa mayor, y ya, bueno, pues el lunes nuestra ofrenda, la procesión, y a verlos en la calle, en la Plaza San Valero, como no puede ser de otra forma. Yo digo que aprovecharemos estos días de cercanía al Padre Vicente, para pedirles un empujoncito y un milagrito, y que falle los que tienen que fallar, y ganemos lo que tenemos que ganar. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que bueno, ahora me voy corriendo, que jugamos contra el Sevilla, y espero que San Vicente nos ayude, nos ilumine para hacer un buen partido, para seguir en esa pelea dura, y ojalá, ¿no? Dios quiera que al final de temporada, pues, podamos celebrar la permanencia. Pues muchísimas gracias por atendernos, a correr al partido, no vayas a llegar tarde, y nada, y nos vemos seguramente en la Plaza de San Valero este fin de semana. Pues muchas gracias allí, nos veremos seguro, un abrazo. Gracias. Quico Catalán, presidente del Levante, Vicentino, del altar de Ruzafa. Estamos con Pedro Catalán, San Vicente, del altar de Ruzafa. En primer lugar, enhorabuena, porque creo que lo habéis hecho muy bien, que tú has estado muy bien, y bueno, supongo que muy contento. Sí, contento, porque este es mi último año ya, y me hace ilusión hacer San Vicente, porque mi hermano, mi padre, mi abuelo, y mucha gente de San Vicente, me llevo muy bien, ha hecho San Vicente, y me hacía mucha ilusión. Bueno, ahora que hablamos de tu abuelo, de tu padre y de tu tío, que ha empezado a verte de blanco y negro. Ya, es que al final llevamos mucho tiempo trabajando, porque en Pascua y todo eso ha sido plan, no, vamos a hacer el sermón, no sé qué, pero sí, les hacía mucha ilusión a todos. No te han insistido para que te pusieras de rojo y azul, ¿no? No, no, pero yo también, sí, ahí también me gusta mucho el levantito de eso, y me hubiera ido azul y rojo, aunque fuera de norma. Bueno, era un poco de broma, recordando la familia, tu familia tan granota, tan levantinista, y bueno, una familia de muchísima tradición vicentina, y de muchísima tradición dentro del altar de Ruzafa. Sí, pues lo que te he dicho, mi hermano fue San Vicente, mi padre fue San Vicente, mi abuelo San Vicente, toda mi familia ha sido chiqueta de Miracle, y hasta mis primos y yo, y al final es como, se hace todo como tradicional, ya es cumplir la tradición todo el rato, y eso hace ilusión. Y bueno, es una cosa que no es fácil, que lleva mucho ensayo, lleva muchas ganas, mucha responsabilidad, pero bueno, lo habéis sacado muy bien. Yo creo que ha sido un buen trabajo de parte de todos, porque al final, que si uno lo hace bien, no sirve nada si no lo hacemos todo el grupo bien, y lo que importa es eso. Pues muy bien, enhorabuena, y a disfrutar ahora de la fiesta que ya viene, y supongo que con ganas de estar allí bajo la Torre de San Valero, y volver a hacer el sermón. Sí, muchas ganas. Enhorabuena. Muchas gracias. Pedro Catalán, San Vicente, del altar de Ruzafa. Gracias. Gracias. Muy buenas y todos, y no con la gente, de ser una conversa, de solos un momento. Y mirem, no importa si perdas o chiques, ¡Fed acción una historia que de 10 antiguos nos contó la religión, un mes entre estantes del Padre Vicente, gran santo entre estantes! Salida con Clara, y con su habitud, purísima explicó y escuchó en el sur, que a lo menos clara lo camino de Dios y al Señor y del mal pensara en la gracia! ¡Oigamos así todos! ¡Fingamos con la gente! ¡Deixeu la conversa! ¡Pers sols un moment! ¡Que el punt del didácter es va a comenzar! ¡Perdoneu les faltes que pugueu trobar! ¡Pesteu-li dut gens la vostra atención y en caso que me lesca, vuestra aprobación! ¡Amb la vuestra venia, quedeu tots al 10! ¡L'historia comienza! ¡Silencio! ¡Escolteu! ¡Gracias! 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 El gran content en trobes en ser igual. Oh, quins gox tan cumplido. Per tot arreu veig, viure y esperto. Todo lo que du per el camí del mar. Pobre monstrego, amb la consciència mortal, amb els sers certs perdicis i egoismes, amb usures i afanys i despotismes, que com a alumines clau, lliures comporta. En pot fer ball, jo pensé que de titre, la gran victòria que l'última guanera, aguardar l'ocasió que puga vintre. Més, no em convé descansar, sempre en pla de combat i maniobra, de follir, apanyar-me i trastejar, fins que l'home de Déu, imatxe i obre, que està res temut. Vinga, queda. Drac de l'inferm! Vicent! Tanpa la boca! Drac de l'inferm? Vicent! Tanpa la boca! Drac de l'inferm? Vicent! Tanpa la boca! Drac de l'inferm? Vicent! Que és bit de tot mal. És no de res i te potenci la boca per a dançar el consum criminal. Ha! Ha! Drac no està el cel, l'inferm i en terra! No prou a això, que mon poder s'hi pot. Sempre és de Déu que el pensament dignò. És perquè jo, l'he dictat la pedra. Mira com improp el que deus! No es tan que el príncipe estén per tot arreus sobre el mundo y que no hay ni un minuto, ni un solo segundo, que ha sentido un pecado de monstruo y sí. O falso, enganyoso, maligno, destreo, astuto y malvado, pobre y supervió. Sí, sé, es que el mal es monstruo enganyoso. También la virtud es un himno sincero que lleva el eterno de mis interviar. Comprovo ferida per les criatures, el que és un senyor, rei de les altures, i con un de tot goig i tota l'èvia. No veus este poble, con la pausa salsa, con resa i con ruïs, con canta i treballa, con tots els ruïs, con ningú es baralla, con tranquil·la i gita i en pau de Déu salsa. No es goigues així, la teua opinió, jo puc ser per la part. Els dos nostres forts, ara vam dir, tu, luitant per Déu, contra tu i ell, jo. Vam anar a fer el preu del combat. Jo la defendré contra la matada. El geni del mar, de nou contra vos, sonor i jans en nom de l'inferm. Jo sé que res puc, més puc devolver. Creu que a vostra ajuda siga victoriós. Jo sé que res puc, més puc, més puc, més puc, més puc, més puc. Jo sé que res puc, més puc, més puc, més puc, més puc. Supona, jo sé que res puc, més puc, més puc. de avance, pero que se está sin cara, más el amor me va a pasar. Porque tú eres una moisa, y él también mirad, que si no es piquete el mío, más saber a su apañar. Tendrá una felicidad que no puede ser el donante. Muy bien, de que Catarina, tú también has dado, yo voy a saber de lo que no importa. Y él, suena muy difícil, ya, estos son como cañones, y con sus sentes dos van, descalga el pelacú, una, tres, tres, ya voy a charlar, que eso eres muy desperta. No hay meses para mirar, que a mí que tengo una gana, y no te espera pensar, y el apetín que sí, yo. ¿Y eso es que te trobo el más serio? Es veridad. Ahora, que cuando yo empece, por hacer lo que a charlar, ni es que te haces iguales, que es veridad va a estar, que el ponero que te lleva, con una vuelta cara. ¡Ay, con cara, lo batiste! ¡Ay, con larga el negocio ya! ¡Ya este va así! ¡Eh! ¡Qué susto! ¡Son gente paú! ¡Per mi, vaya! ¡Pamón de tiempo que espera, veo! ¡Puís, capimitza hora llarga! ¡Sí! ¡Qué llastimo de tiempo! ¡Sí! ¡No se puede que toman gana! ¡No ves que se haya aquí que espera! ¡Y que tú entres por de Sara! ¡Espero! ¡Yo no me atreveillan a decirle! Y qué guapa y qué graciosa que está. Y tú, que si te hay que hablar, ¿quién ha sido? Sí, Catalina, ambas es alguna trastada, podrá estar tan trastada, esto va a ser guapa. Nunca voy a empezar y con mi mano, ¿qué les pasa? ¿Qué está siempre? ¿Qué está perdido para basta? Que ni me está ni vivo, ni a su tema ni descansa. Es que no le digas tú, que es fácil cosa de la gana, de que le corte a la presencia, y vos que le digas, que le digas a la vida, de las cosas, tú conforme, tú también, y salá, pero la buena, que dice más o menos yo, más vale, lo que nos va a faltar. Cuando ella os dio, tenés gracia, me endeviná el pensamiento, y todo lo que dí pensaba. Bueno, claro, me contesté, si yo, la record, que los te faltas. Tengo ya ni o pensamiento, y que demás, que siempre falta el día que... ¡Ay, qué bien, ven pronto! Que pizo sapiens, estaremos de tranquils. O para salir, así, que la gana, que apoye la hación, que ya veis, reserva, para huapa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. No pases que no me lo creguen, que te mereces un buen hombre. No eres. Déu et senta. No te entenc. Ni yo. Sólo sé que dins de Manimalena, comunes ansioses en sentir, de gozos, de llau, de riquea, de viure con gran señor. A mi yo tengo una estrella. Sólo ambicios, hombre. El ser del mundo os pega. Ya veo. Todos los meses a vos, ahí sería dos saiqueta, que seguramente sí. No, hombre. Veo. Que esperta, porque soña imposible que la mano de la existencia sea lo que yo, nunca tú, la dificultad. Espera. Ya acabo la vez de lo conozco. Tengo que ser que diga, pero no a la gente conciencia. Pero no sé, no va a ver. Si un caso te interesa. Ya es la hora. O que está ahí, sí. Certamente, ya ahora te va en ser como una crea. Pues mira, mi hijo, ¿verdad? Perdona, no sé qué pasa. Si se casó conmigo, ¿verdad? Volverá a quedarme a Solés un momento. ¿Te molesta? Está bien. Mira, te vas a pegar una volteta. Ahora te vas a tornar muy pronto te sale de esa. ¡Ay, Dios, mores! ¡Muy pronto! ¡Ay, es quien son! ¡Muy pronto! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos con Andréu Cebrián, el San Vicente de la primer lugar. Enhorabuena porque habéis estado fantásticos y tú especialmente como San Vicente de San Vicente de San Vicente de la primer lugar. Gracias. Gracias. ¿Cómo te has sentido en el escenario? ¿Cómo te lo has pasado? Bueno, pues un poco nervioso, pero bien, bien. ¿Una experiencia es la primera vez que haces de San Vicente o ya habías hecho antes de San Vicente? No, es la primera vez que hago de San Vicente. ¿Pero sí que habías hecho otros papeles de Todo el Milagro? No, es mi primer año a mí. ¿Debut? ¿Y por todo lo grande? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? La experiencia yo creo que positiva, ¿no? ¿Cómo te lo has pasado? Sí, muy bien, sí. Bueno, cuéntame, ¿habéis ensayado mucho, habéis hecho, habéis trabajado mucho? Sí, ahí cada semana haciendo un ensayo, dos horas, madre mía, mucho, mucho. Bueno, pero se lo pasa uno bien con los amigos y lo disfruta, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues enhorabuena y supongo que con ganas de que llegue esta fiesta de San Vicente disfrutarlas a tope. Vale, gracias. Gracias, enhorabuena. Bueno, pues estamos con Pilar Lacruz, la directora del Milagro del Altar de la Pila Bautismal. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Yo creo que han estado muy bien los nanos, ¿no? Bueno, yo estoy muy contenta. Han trabajado muchísimo y le han puesto mucho cariño y eso es lo más importante. Y han conocido toda la figura de San Vicente y han trabajado y eso es la satisfacción más grande que tenemos. Y hemos comentado con casi todos los directores, ¿no? Que, bueno, que teníamos muchas ganas de estar aquí y de por fin poder brillar el escenario y ver los milagros de San Vicente. Yo creo que sí. Teníamos todos tantas ganas que yo creo que por eso hemos puesto tanta ilusión y la verdad es que los niños se han volcado, pero no solo los niños. Los niños, sus padres, la pila, todo el mundo con muchísimas ganas y muchísimo apoyo de sacar esta fiesta a la calle que teníamos muchas ganas. Y también, bueno, los jurados dirán lo que tengan que decir, pero el verdadero premio era estar y era poder volver. Indudablemente el mejor premio es estar, es poder actuar en la plaza, es poder representar, es estar todos juntos, todos los amigos, reunirse y que nos reúna San Vicente. Eso es lo mejor de todo. Con muchas ganas de actuar ya en la plaza y estar con todo el altar y disfrutarlo. Muchísimas, y con muchas ganas y como repito muchas veces, mucha ilusión, de verdad que sí. Pues enhorabuena y a disfrutar de lo que nos queda de fiesta. Muchísimas gracias por dar cobertura a esta fiesta que para nosotros es tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 ¿Lo ves ya ahí? Sí. A ver, sí. Venga, nos lo vamos a disfrutar a tope, ¿verdad? Sí. Pues enhorabuena y a disfrutarlo, ¿vale? Gracias. Gracias, gracias. El San Vicente del altar del mercado. Bueno, pues estamos con los co-directores del milagro del altar del mercado. José Vicente Marco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Emilio Vicente. Hola. Enhorabuena a los dos. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Qué ganas teníamos ya de subirnos al escenario y de ver a los nanos. Sí, sí, sí. Dos años sin verlos, los niños han crecido, se han hecho grandes y teníamos ganas de volver a verlos ahí, de mantener la tradición. Afortunadamente, los nanos que han cumplido la edad durante estos dos años, ¿han podido despedirse en el escenario? Algunos sí, otros no, porque ya se ven muy mayores, porque claro, se ven ya ellos hombrecitos y piensan, no, 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 aquí esto es para niños, nosotros no vamos a salir. Pero sí, sí, algunos sí que se han ofrecido y saldrán. La verdad es que estamos muy contentos después de estos dos años que hemos pasado de poder volver y estar aquí. Los juzgados dictaminarán lo que quieran, pero el verdadero triunfo era estar y era representar y volver. Como siempre, como siempre, actuar y que ellos pasen la experiencia de actuar, de subir al escenario y de mantener esta tradición tan bonita que tenemos en Valencia. Qué ganas teníamos, ¿eh? Bueno, muchas, muchas, muchísimas. Pero bueno, nosotros participamos y llevamos aquí, que aunque no nos llevamos nada, es la ilusión. Yo creo que lo importante es participar. El premio es muy importante, sobre todo porque a los niños les hace mucho, pero al participar, con eso no somos satisfechos. Y ahora va a reinventarse un poco porque muchos nanos ya pasan de edad y para ello que viene habrá que hacer maravillas para poder seguir manteniendo el milagro. Pero las haremos, como todos, las haremos y mantendremos los milagros y la ilusión de los niños, claro. Pues enhorabuena a los dos, enhorabuena a todo el altar y a todo el cuadro artístico y a disfrutar, supongo, con ganas ya de verlos aquí en el balcón de los santos juanes. Efectivamente, así será y con muchas gracias. Enhorabuena a los dos. Gracias. 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 ¿Quien se va a la dirección? No falta que haga nada. Pero si te puede saber que es con la gente apreciba. ¿Quieres o te la pongo al porquillo de la red? Pero ¿qué es de la pinta? No, no entiendes si te está. ¿Qué es de la pinta? ¿Qué es de la pinta? ¿Qué es de la pinta? Yo estoy en la pinta por de ser que tiene una monta se pinta en el que me encanta. ¿Qué es con tres mis hijos? ¿Qué es un momento en el que alquil se la regla? ¿Qué es lo que lo dices? Si se usted, no va a seguir un gran todo. Alreglar que está el pobre, si es que se va a morir, primero me ha dicho el cuento de los que no le clavos. Martín, mira, no traes nada así. No me lo tendrá, Martín. Si para mí es cosa extraña que es que la he hecho grabar. Son sabrosos de escalar por el pueblo en esta montaña. Y lo que viene en chocar un chico que no toca alguna es que este hombre hará el tibre según tu tarota. Así no lo ha cargado. Hombre, eso no lo he hecho, ¿eh? Eso no me habrá bien. ¿Y por qué se incomoda? Yo tengo una relación. ¿Yo qué me haré incomodar? Voy a llevar la llamada. Paso con mi mente, ¿eh? Porque todo está mirado. ¿Qué se le veo? Basta esa madre de... Pues qué sabe lo que sabe. ¿Y qué es que te ve? Yo tengo un cartes a ver, que no se sabe atrevir, pero volver a saber que te están, por favor. Ah, ya. Es un señor que todo te vuelen, por fe. Y cómo me importa, me entero. ¿Y quién ha dicho que me entero? Ah, ya. ¿Y cuánto haría que vuelen todo, por feo? A ver, creo que la hombreita, que va a ser de esta lección. ¿Cómo podía esperar que el toche me he visitado? Hombre de la foto, ¿eh? Ya que en el bus más privado, que se van a mi pie, también yo leía a su pues el nombre de los niños. Sí, sí, sí. ¿Y qué igual que si no eres compañero? Pues señor, de estas me entero, mi neve y mi poema. Jesús, si te andas contigo, te voy a arreglar. Pero me gustaría su pechaje, Jesús. Espera, ¿no? Ya sé, ¿no? Ángel. Ay, ¿cuántos deis para los meus? A mí no. Adeu. Adeu, desde así que la lanzada, si este lo dice que ahora es el señor último de, es una duda del bien de su poder y morir. ¿Yo qué paré, señor? Digo con muy precariedad. Pues sí, siempre de pecar. Intéñame la luz. Tenga homen siempre en memoria, su hermano enfermón. Y que a la gracia hay que contestar. Oh, señor, yo no sé qué fe. No, ya no fe. Es un santo. Venís y al instante encontré al padre Vicente Ferrer. ¿Cómo podía yo esperar tan gran beneficio? Es un gran sacrificio y volente no poder pagar. ¿Mes? ¿Quiere que se se que vea ese que te ha ocurrido en su boca? Pues sí, señor, no me equivocas, porque no existe el cabrón. Pero sí, señor, sí que es, porque no me gastaba. Ah, pero sí me faltaba. Así no me salta, ¿ves? Si es cosa de lo que va a confundir, soy un marabona, para tratar. Ah, una dona. En mi vida, si es la muda, voy a meter a ver de la luz. Con la marqueta. ¿Qué bol? ¿Qué bala, caracol? ¿Aso qué es? ¿Existe un bol? Segureta. A ver, María, lo acabo, ¿qué me engañan? ¿Por qué a una dona? Porque entonces no podía. ¿Que la próxima obra de otro te quejas? Era que yo no lo he dicho. Pues yo le paré saber, ya de creerlo. Sí, señor. Yo le he dictado un gran favor, al padre Vicente, ¿eh? La facultad de pagar, yo la tenía perduda. ¿Esa dirección usted abunda? Sí. Me jodió alicar. Y el padre Vicente, al borrón de tal estar, per mí al señor apregado. Me he mirado que no pot ser, así es que sin mirar en alguna visión, porque todo el cabello me va a parecer engañado. Pero la verdad no me está. No voy a decir que estaba así, porque el cabello está aquí. Pero la verdad no me está aquí. ¿Tiene una visión del que el hombre está aquí? ¿Tiene una visión del que el hombre está ahí? ¿Ves? Ya he oído que las perdón a las tiendas. ¿Tiene un gran impacto en la visión de la visión? ¿Tiene una visión de la visión de los que no es posible? ¿No? ¡Gracias! Acompañar el pasado, Encarni Román Luque, Alíso Valero Furió, el venter, Noa López Calomarri, Gec, Alfredo Montagut Gómez, Xeroni, Dafne Rodrigo Soriano, ¡Gracias! Bueno, pues estamos con Artur Maikes, que es el San Vicente del altar del... Mar. Del altar del mar, uno de los más antiguos y de más solera de eso. Bueno, Artur, enhorabuena porque lo habéis hecho fenomenal y tú has estado espectacular en tu papel de San Vicente. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿has pasado muchos nervios? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, sí, nervioso porque he venido más veces pero nunca como San Vicente y eso, no es nervioso. Tu primera vez que haces como San Vicente y eso es una responsabilidad. Sí, sí. Bueno, pero teníamos ganas ya de estar en el escenario y representar el milagro, ¿verdad? Sí. Muchas ganas. Bueno, cuéntame, ¿lleváis mucho tiempo ensayando? ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando? ¿Cuántos ensayos más o menos habéis hecho? Bueno, un poquito cuéntanos, ¿cómo lo habéis trabajado? Bueno, pues llevamos ensayando varios meses ya, sí. Unos cuantos. Eso, unos cuantos ya. Muchos, muchos. Y bueno, muchas horas de trabajo y mucha responsabilidad, bueno, pero oye, lo habéis hecho fantástico y nada, dártela enhorabuena y a disfrutar y supongo que ya tendréis ganas de que llegue el fin de semana y hacer esa representación en vuestro altar. Sí. Pues enhorabuena y a disfrutar, ¿vale? Gracias. Artur Maikes, San Vicente del altar del mar. Estamos con Laura Castillo, la directora del cuadro artístico del milagre del altar del mar. Exacto. Eso es tanto ya que ya me voy saltando de... Bueno, enhorabuena en primer lugar porque los nanos han estado muy, pero que muy bien y supongo que contenta. Muy contenta. Estoy muy orgullosa de ellos porque la verdad es que lo hacen muy bien y tienen mucha ilusión por salir, con lo que es fenomenal. Y bueno, un trabajo de ensayar, de estar con ellos, pero que al final es muy gratificante estar con los nanos a pesar de que hay que dedicarles tiempo y a veces paciencia. Sí, dedicamos tiempo, pero la verdad es que se portan muy bien y como tienen entusiasmo por salir, ellos se empeñan en hacer las cosas bien y yo estoy orgullosísima de cada uno. ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando este milagro? Pues empezamos... Este milagro que hemos hecho este año es el que se nos quedó pendiente en el 2020. Ya lo tenéis un poquito. Exacto. Son los mismos actores, han crecido un poco, pero bueno, a mí me hacía ilusión que pudiesen salir ellos, como en amplio de las edades hemos podido. Y entonces, ha sido un poco retomar, en finales de octubre retomamos ya. Ellos estaban nerviosos, pero les dije, tranquilos, que como ya lo habíamos ensayado, seguro que enseguida cogemos la rutina. Y efectivamente, la verdad es que no nos ha costado mucho poder ensayarlo. Hemos comentado con casi todos los directores que han pasado por estos micrófonos, que luego el jurado dirá lo que diga, pero que el verdadero premio es estar y poder subir por fin al escenario. Efectivamente. Además, nosotros, que tenemos un hándicap, porque los niños son del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, pues es lo que ya llevamos, ¿no? El sello de San Vicente en nosotros. Si ganar o no, nos da igual, en realidad. Lo importante es participar y poder representar a nuestra institución como toca. Pues enhorabuena y a disfrutarlo y a vivir a tope estas fiestas. Muchas gracias, mi amable. Pues hasta aquí las entrevistas en Los Milagres del año 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!